Derefónico y cinturado ¿Turáis por vuestro nombre de ciudadano, de secretario y de Andalucía, el campo para que habéis sido elegido? ¿Ser quien a la ley municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal? ¿Ser quien a la ley municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal? ¿Ser quien a la ley municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal? ¿Ser quien a la ley municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal?